¡Hola, hola, mis muñecas hermosas! Bienvenido una vez más al canal y como ustedes saben, hoy vamos a estar haciendo este maquillaje súper, súper lindo para Pascua. Me encantó muchísimo las tonalidades que estuve utilizando en esta ocasión, como que este roce y este amarillito súper lindo. La verdad también lo quise combinar con estos accesorios súper lindos, como lo regaló mi amiga. Y también me coloqué este vestidito azul. Y digan chicas si les gusta este fondo, todavía no lo he terminado, pero estoy en proceso, espero que a ustedes les guste. Así que si ustedes quieren ver este hermosísimo look, pues comencemos de una vez. ¡Hola, mis hermosuras! Bueno, hoy vamos a estar haciendo un maquillaje para Pascua y de paletita voy a estar utilizando esta que es de la marca de BH Cosmetics. Chicas, esta marca es súper económica, pero muy buena, la verdad, de muy buena calidad. Y esta paletita se llama Second Edition y tiene 120 tonalidades. Como pueden mirar acá, son tonalidades muy coloridas y muy lindas, chicas. La verdad yo voy a estar utilizando estos dos tonalidades que voy a estar aquí, este rosita y este, y lo vamos a estar llevando en la cuenca porque ya tengo todo preparado, ya me coloqué el corrector y todo eso. Así que sí, chicas, vamos a empezar de una vez utilizando estas tonalidades rositas para llevarla a la cuenca como primer color de transición. Y como pueden mirar, tiene una pigmentación muy, muy bonita. La verdad, a mí me gusta muchísimo estas, la marca en sí, porque sí tiene muchos productos buenos. Ahora, chicas, voy a estar utilizando este corrector que es de la marca de L'Oreal París y este sella en mate, chicas. Y también voy a estar utilizando una brochita así que sea de lengüita de gato o la que ustedes gusten. Y voy a estar limpiando todo mi párpado móvil para así hacer un cut for, chicas, y colocar otra sombrita más bonita ahí o para que también pimenten mucho más. Bueno, chicas, voy a coger estas dos tonalidades que es esta y esta que son amarillitas. Este es como más pastel y este es más amarillita, tirando mostaza. Y este lo voy a estar llevando en el párpado móvil donde formamos o hicimos el cap crease. Ahora, chicas, lo que voy a estar utilizando va a ser este delineador con brillitos de la marca de Urban Decay. Le voy a dejar el nombre en la descripción del videito por si le interesa, pero este se llama White Lier y es súper lindo. Como pueden mirar, es plata, pero tiene como, vamos a decir, destellos como que holográfico. Azulito, con moradito, verdecito y es súper lindo. Y lo voy a estar colocando en el arco del cap crease como para darle un poquito de brillito al look. Bueno, chicas, voy a pasar a delinear la línea del agua con un delineador así en tonalidad nude para que los ojitos se vean un poquito más grandes y más bonitos. Bueno, chicas, lo que voy a hacer es coger las dos tonalidades rosa que fue este y este de acá abajo y lo voy a estar colocando debajito en las pestañitas de abajo para dar profundidad a luz, ustedes saben, y se vean mucho más bonitos. Si a ustedes no les gustan, chicas, estas tonalidades como así tan fuerte o quieren un look como más, este, no tan llamativo, pues pueden colocar este poquita sombra de rosita y pueden utilizar esta misma gama de color, solo un poquito menos fuerte. Chicas, voy a estar utilizando esta tonalidad plata, que es este que está acá abajo y lo voy a estar colocando en el animal y también en el huesito de la ceja. Ustedes saben que esto da un boom al maquillaje y me encanta muchísimo, chicas. No sé, se mira súper elegante. Bueno, en el lagrimal no lo voy a colocar porque ya llevo brillitos y también sombrita, solo lo voy a estar colocando mejor acá en el huesito. Y miren qué bello se mira eso, la verdad me encanta. Ahora, chicas, voy a colocar el rímel y voy a estar utilizando este que es de la marca de MAC. Ustedes pueden utilizar cualquiera que ustedes quieran o el que más les guste. Y sí, lo voy a estar colocando en las pestañitas de arriba y de abajo. Bueno, también, mis amores, voy a estar utilizando esta muestrita que es de la marca de Givenchy y este se llama Diez Boyes Rose. Y es un rosita, chicas, súper lindo, pero un rosa como quemado. Y yo lo voy a estar utilizando con una brochita así o otra más pequeña, no sé de cuál me estaría ayudando. Pero sí vamos a colocar este labial que se mira que está súper lindo. Nada, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo el maquillaje que estuve haciendo el día de hoy. La verdad me encantó muchísimo. Es algo que sí estaría utilizando para este día de Pascua. Ustedes saben que es domingo, domingo en familia. Tal vez puedan sacar a comer a sus familiares y todo eso. Y la verdad sí me encanta muchísimo. Espero que ustedes puedan tomarse como que una idea, ¿no? Hacerlo exactamente igual como yo lo hice, pero más o menos los colores o la misma técnica. Y no se olviden, chicas, que estamos subiendo los videos todos los jueves y los domingos a las 6 de la tarde. También no se olviden seguirme por mi cuenta de Instagram que es arroba marlenirallitabajomeca que también se lo voy a estar dejando por aquí debajo. Y también no se olviden si les gustó el video, regalarme sus likes, suscribiéndose al canal también, activando la campanita. También dejarme sus comentarios, sugerencias, peticiones aquí debajo en los comentarios que yo lo voy a estar leyendo. Y también si quieren maquillaje lo estaré haciendo para todas ustedes o todos ustedes. Así que muchas gracias, chicas, por sumarse a esta morcísima familia. Gracias por ayudarme a crecer en este canal y también por motivarme a decirme que es tan bonito mi maquillaje y todo eso. Sé que, chicas, cuando empecé hacía un súper desastre, pero quiero hacer como que un video recreando mis primeros tutoriales. Así que nada, mis amores, yo me despido y te mando un súper mega besote y muchas gracias por mirarme y que Dios te bendiga. Bye, bye. Música Música